Después de varios días de largas filas en el puente internacional número 2 Juárez-Lincoln, este domingo la afluencia vehicular disminuyó considerablemente, llegando la columna de unidades motrices solamente a la calle 20 de noviembre. Aún así, se colocaron elementos de tránsito para dar agilidad a los paseantes. Se espera que en los próximos días las filas continúen o se hagan aún más largas, ya que poco a poco comienzan a regresar los paisanos que salieron hacia el interior de México, sumado a ello los locales o de la región que buscan internarse a los Estados Unidos. El programa Héroes Paisanos de verano 2024 inició el pasado 18 de julio y terminará el 18 de agosto, esperando un flujo mayor que el año anterior de hasta un 5%. En el año 2023 se registraron 22.727 permisos de internación temporal vehicular en esta frontera, cifra que ya se rebasó en este año. En promedio se generan entre 3.000 y 4.000 permisos de internación temporal vehicular cada fin de semana en esta ciudad. Con información e imágenes de Iván Certuche para Liderweb César Cruz.